¡Dostero! Les aconseja que no se pongan al lance del paisanaje y del chusmaje de las demás Un viejo que escupe al cejo no tiene tiempo pa' dar consejo Y afirma o en una hebra chupa ginebra duro y pareja Aquella que hace empanadas está empacada porque su viejo Tardele a hacerle pasada a la juntada con santillada Milonga brava, galpón de ayer Olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed Pilchaje pobre, cinto pesado Paraja y hueso y un medio rezo pa'l confinar Milonga brava, yo fui también Cargo y gramilla de las orillas del tiempo aquel La cosecha fue pareja, cuarenta bolsas y de las viejas La gente anda con guitarra y ahora en la farra penas y quejas La ginebra da confianza y en la balanza ya no se pesa Ni enlazado, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha pasado Dele viento a la acordeona, cántese un verso pa' la patrona Afloje negro no empuje que lo que cruje no sea almidona La naranja en el bracero tapa el chiquero con el aroma Mientras el sol en la loma en auce toma lo que ha quedado Milonga brava, galpón de ayer Olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed Y el chaje pobre, cuchillo fiero que tiene sed Paraja y hueso y un medio rezo pa'l confinar Milonga brava, yo fui también Cargo y gramilla de las orillas del tiempo aquel El tiempo aquel, el tiempo aquel